¿Sos emprendedor o emprendedora y te sentís solo en este camino? No tiene por qué ser así. En economiasocial.uy estamos construyendo un ecosistema emprendedor en el cual pequeñas y medianas empresas como la tuya puedan compartir ideas, resolver dudas y enfrentar juntas de ingresar y destacar en el mercado digital. Dicen que el camino del emprendedor es solitario, pero mejor si no lo es. ¿Querés llevar tu emprendimiento al siguiente nivel? En economiasocial vas a poder realizar el diagnóstico de tu empresa y descubrir así su grado de madurez. Además, tendrás acceso a nuestras herramientas digitales para diseñar tu modelo de negocio, cursos, foros educativos, videos y mucho más. Todo lo que necesitas para digitalizar tu emprendimiento en un solo lugar. No dejes la oportunidad de unirte a nuestra comunidad de emprendedores y preparar tu negocio para despegar en el mundo digital. Te esperamos en economiasocial.uy